Presidente, sencillo, esta iniciativa ha venido corriendo en la Cámara de Diputados prácticamente desde que llegamos aquí como legislador al Congreso. En esta ocasión le estamos reintroduciendo y hemos conversado con el presidente de la Cámara y lo propio hemos hecho con el presidente del Senado para solicitar, y hemos hablado con algunos voceros, para solicitar que creemos una comisión bicameral para que pueda conocer este proyecto y podamos darle el destino final en el marco de esta legislatura de ser posible. En ese sentido, presidente, y colegas diputados y diputadas, la solicitud es para que conformemos esa comisión bicameral en la tarde de hoy. Que el sector cooperativo dominicano nos lo va a agradecer a todos y a todas.